Vamos a ver los wallpapers que tengo, hay unos entre otros así suculentos, pero ahí están No quiero enseñar esos, por eso, uff, por ejemplo, aquí, yo sé que no se puede ver bien Pero es uno de esos wallpapers así, uff, pero vamos con este, este es muy sencillito, ok Muy sencillito, donde está la waifu ahí, enseñando lo que tiene que enseñar No, tranquilo que no voy a enseñar eso, este es muy simple, no tiene ni animación, o sea, no tiene nada Así que vamos por el otro, que es de Sagiri, de Eromanga Sensei, este sí tiene animación Y está, pero creo que en otro directo lo enseñaré, uff, perro, está en Full HD 4K Sabes, con una figura así, me enamoro, perro, qué potencial, ya van, ya van En el futuro lo pondré, este no está nada provocativo, así que ahí está, lo dejo ahí Este es del anime, ¿eh? ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Bueno, es de un otaku que quiere que concilie a sus amigas o yo qué sé, con su prima Este, este me encanta porque, no sé, está en Full HD también Y está, uff, este también me encanta, de Eromanga Sensei Este está más perrón, uff, se siente que está más loli No, este no tiene animación, pero está perrón Uff, este me encanta, pero tampoco no tiene animación Dios, este wallpaper, le doy besos Bueno, sigo con mis wallpapers Después de enseñarles mis wallpapers, vamos a buscar más wallpapers Y ustedes van a decidir por mí cuál es el mejor wallpaper O sea, que se mueve mientras la canción prosigue, verán, ya vamos a pasar a eso Está perrón de Tokyo Ghoul Ofe, FBI, no me arrastres Este también está, uff, uff No sé de qué anime es, pero sí he escuchado Pues bueno, esos son los que siguen los ritmos de la canción Vale, uff, pero está en mala calidad Se mueve bien bonito, no sé por qué ¡Lol! Nunca le he visto la cara a la waifu, perro ¡Qué loco! ¡Lol! Eh, me descargué este de Caim De LOL Este, este sí me gusta O sea, juego mucho a LOL Bueno, me está gustando últimamente, no sé por qué Aquí está Megumin, pero El rule 34 No quiere enseñar, es verdad A ver, déjame tapar, déjame tapar un poquito A ver si puedo enseñar un poquito, por lo menos Ahí, ahí, ahí Hasta ahí nomás puedo enseñar Porque más abajo se prende la cosa Este se ve más realista Se mueve bien épico Perrón Todos estos wallpapers El de Remy Ram Sigue la canción ¡Mua! ¡Qué belleza, papu! A las dos me las cojo Este, uff ¡Dia, Gremoris! ¿Qué te hicieron en la cuarta temporada? Sé que el FBI me va a atrapar por ser esto Pero... Mmm, patas A ver, bailemos Veamos cómo baila, ¿ok? Cuando escuches esta alegre canción Sabrás muy bien la polka empezó Siempre al sonar El ritmo llegador Sabes que tus pies se moverán sin razón Disfrutemos del amanecer Porque pronto olvidaremos el ayer Usaremos todos sin saber Que la polka siempre hace a todos bien Atrás de todo esto Atrás... Estos son de las quintillizas No pueden enseñar más porque me van a... Me van a subir a la verga Búscala de High School of the... ¡Ah! Está buena esa, sí, sí, sí Ya la voy a buscar Espera, espera A ver, ¿cuál era que descargué? Esta también descargué, ¿no? Ay, no mames Eh... Adrio, pues... Ya sabes qué tienes que hacer Sí, 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 sí Esto está bueno, está bueno No, no hay High School of the... No sé si escribí mal High School of the Dead Error al Steam Los servicios de Google al Steam No están disponibles actualmente Este es un error, ¿qué? No se me cayó la conexión, ¿no? Sigamos, perros ¡Lol! Eso está bueno Lo voy a poner ¡Uuuh! ¡Dios! ¿Qué es esto? Esto es el paraíso Está buenazo, perro Tengo que verme el anime, lol Verán, verán, verán Voy a regresar a lo verga con este anime ¡Lol! Se mueve con el maus Igual que los otros ¡Uf, qué perro! Si no estuviera esto Le daría la razón Pero está buena, lol A ver, probemos este ¡Uf, perro! Creo que me voy a enamorar A ver, este, este A ver, perros Saca el pack Que saque el pack ¡Ah! Este está bueno, está bueno Por la calidad nomás Es que quiero calidad Yo estoy Tengo un monitor Que no es HD Pero se ve HD ¡El rox! Está bueno A ver, le voy a dejar un ratito Para que identifique Twitch A ver, veamos qué sale 3, 2, 1 3, 2, 1 3, 2, 1 Sale rápido ¡Eh! ¡Uf! ¡Ah! La boca ¡Oh! No mames Este anime También me pasé De verga ¡No lo vi! ¡Wow! El título Lo hace ver mal Mierda Pero está bueno Ese sí me lo quedo ¡Wow! Perro Ichigo Se ve ahí A lo mamadísimo ¡Uf! ¡Wow, perro! ¡Oh! ¡Vobo! ¡Ay, Dios mío! Patas ¡Cámbiate! Ya llegó La suculencia ¡Uf! Aquí está El trapito Perro Tengo miedo Solo lo voy a descargar ¿Ok? Ahí está esto ¡Oh! Está con vestido De novia Perro Ya se Según se Spoilearon Algunos Es que El gato Ese ¿Cómo se llama? Mastercat Me anda Spoileando ¡Uf! ¡No! ¿Por qué ponen El título Me cago En estas mamadas Que ponen ahí Pero o sea Esto está perdonable Chicos Nos vamos a dejar aquí Porque ya se puso caliente Esto WTF Creo que es La 1 llamándome Se dieron cuenta Que estoy profanando A Lolis Ya andan pidiendo El Name De seguro A ver Name En la descripción Con nombre Y link Para que lo descargues Ahí está Mmm Patas ¡Cámbiate! Buscas ropa ¡Sí! ¿Eres un otaku culiao? ¡Sí! ¿Que no se baña? ¡Sí! Espera ¿Qué? Pues te presento A ¿Cómo se pronuncia? Beautiful Hollow Beautiful Hollow Esta tienda increíble Que te invita Toda la ropa otaku Tan hermosa Para ser la envidia De todos tus amigos Y posiblemente Consigas novia Además Si utilizas Nuestro código de descuento Que está en la descripción Del video Podrás adquirir Estos productos A menor precio Como este Excitante O como este ¡Ay que delicia! Así que ya sabes Ve a la descripción del video Y compra todo lo que quieras Con nuestro código de descuento Y sentirte un otaku culiao Que no se baña ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!